Hola, ¿qué tal? Familias grandes de Gerda Directual, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, estamos aquí con un nuevo vídeo y hoy tenemos algo que creo que puede ser interesante, creo que puede ser útil, incluso diría es algo que ya hicimos hace unas cuantas semanas con el Game Pass de Xbox One y vamos a hacer exactamente lo mismo con el EA Access que es un servicio muy similar al Game Pass, en este caso con juegos distribuidos, como podéis imaginar, por Electronic Arts y vamos a hacer lo mismo, vamos a echar un vistazo, voy a contar un poco las ventajas o las características que tiene este servicio y bueno, el funcionamiento es el mismo, tienes una serie de juegos que te puedes descargar en caso de que estés suscrito a EA Access y luego pues también en el caso de este servicio tienes algunos juegos que puedes probar durante unas cuantas horas antes de decidir si te interesan o no, ¿ven? Entonces estas son las dos características principales que tiene lo de EA Access luego también tened en cuenta que esto está disponible para PC a través de Origin pero los juegos son diferentes y tampoco tengo muy controlado cuáles son los juegos exactamente en PC sé que hay otros juegos, algunos coincidirán, me imagino que muchos coincidirán pero otros a lo mejor no, si acaso luego al final del vídeo echamos un pequeño vistazo a ver si podemos encontrar una lista, aunque sea, de los juegos que están disponibles para Origin a través de PC pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en los juegos que están en el EA Access en consola sabéis que esto está solamente en Xbox, en PlayStation 4 no está, por lo menos a fecha de hoy estamos a finales de junio con este vídeo de 2018 a ver si dentro de dos años esto va a estar disponible en PlayStation y alguien me va a decir oye, ¿qué tal? y bueno, tened en cuenta que esto está grabado a finales de junio de 2018 con lo cual también los juegos que aparecen aquí en este vídeo son los que están disponibles en esta fecha pasa como en el Game Pass que alguna vez han quitado algo, han puesto otra cosa pero aquí no hay tanto movimiento de juegos, en el Game Pass, también como el catálogo es mayor hay muchos más juegos en el Game Pass, pues también es cierto que hay más movimiento te quitan unos cuantos juegos al mes, te ponen otros y tal aquí no hay tanto movimiento, pero sí que puede ocurrir que si estáis viendo esto dentro de medio año a lo mejor haya alguna novedad en el EA Access, ¿vale? así que bueno, esta es la categoría, vamos a mirar primero esto si queréis esta es la categoría que se llama pruebas de juegos esto consiste en que puedes jugar durante 10 horas 10, ¿vale? durante 10 horas, bueno, no sé si con todos son 10 creo que con todos son 10, a lo mejor hay alguno que son 6 o algo así me suena también, pero creo que de entrada son 10 horas con cada juego lo que puedes probarlo ¿qué te interesa? te lo puedes comprar y como bien te pone ahí las estadísticas y el progreso se guardan es decir, todo lo que hayas avanzado sigue estando ahí por ejemplo, una de las novedades ha sido un Ravel 2 la segunda parte de un Ravel que sabéis que salió justo después del E3 pues puedes jugarlo aquí durante 10 horas y luego decides si te interesa o no comprarlo, ¿vale? lo mismo con juegos que ya están disponibles como por ejemplo la remasterización de Burnout Paradise Star Wars Battlefront 2 que también está aquí FIFA 18 los Sims 4, ¿vale? todos estos juegos puedes probarlos durante 10 horas en principio, como digo, 10 horas es el tiempo por defecto no sé si habrá alguno que cambie un poco la duración pero en principio son 10 horas con todos y luego más adelante que veis aquí que pone próximamente por ejemplo FIFA 19 ¿qué significa esto? o Madden 19 ¿qué significa esto? pues que si tienes el EA Access cuando salga FIFA 19 puedes jugar durante 10 horas a FIFA 19 antes de decidir si te interesa la compra o no incluso en los últimos años viene siendo así para la gente que tiene el EA Access se puede jugar a FIFA antes de la salida para el resto del público por ejemplo el año pasado FIFA 18 creo que salió no sé si fue el 28 28, 29 de septiembre pero 3 días antes ya lo podrías jugar si tenías el EA Access lo cual viene muy bien por ejemplo para temas como Ultimate Team y tal ¿por qué? porque puedes acceder antes al mercado de transferibles de Ultimate Team ¿vale? ese es un poco el tema lo mismo exactamente con Madden 19 fútbol americano con NHL 19 hockey sobre hielo etcétera ¿no? entonces bueno esto es como un extra esto no es que sean los juegos que están disponibles al estilo Game Pass ¿vale? ahora iremos a eso que son los juegos de The Vault pero esto sería un extra que te dan en EA Access de poder probar de manera anticipada algunos juegos que van a salir o incluso juegos que han salido como sería el caso por ejemplo de un Ravel Chu que os he dicho pues puedes jugarlo igualmente durante unas cuantas horas y ya decides si te gusta o no así que esta es la primera característica que tiene el EA Access que yo creo que está bien creo que es una característica interesante y luego ya si nos metemos aquí en juegos de The Vault estos son los juegos que mientras pagas el EA Access tienes disponibles ¿vale? estos son los juegos que están disponibles que no sé cuántos son son como 40 o 50 hay bastantes no tantos como en el Game Pass pero hay bastantes y vamos a ver la lista un poco sobre todo os vais a dar cuenta de que es una lista muy recomendable para la gente a la cual le gustan los deportes las carreras y los juegos de acción esos yo creo que serían los tres géneros principales carreras, deportes, acción ¿vale? porque luego más allá de eso quizá no hay tanta oferta en este en este Game Pass hay alguna cosilla de rol pero ahora lo iremos viendo pero sobre todo esos géneros son los más destacados en este los que pueden hacer que te merezca la pena el EA Access ¿vale? entonces por cierto el precio que no lo he comentado he dicho lo que el precio es igual el precio son 4 euros al mes si solamente quieres pagar un mes o 24,99 al año 25 euros al año por un año completo son 25 euros ¿vale? ahora también comentaremos porque la gente que tiene EA Access tiene descuentos en juegos de Electronic Arts esto no lo comentaré porque puede haber gente a la cual le interese ¿vale? bueno empezamos precisamente con Pigel 2 que no es un juego ni de acción ni de carrera ni de deporte ya que lo he dicho Pigel 2 es un juego de bueno de puzzle habilidad se podría decir es el juego este en el cual lanzas una bola y tienes que ir rebotando contra elementos que hay en la pantalla yo la verdad que este lo he jugado bastante en Playstation 4 este lo tengo en Playstation 4 Pigel 2 y está divertido está curioso a lo mejor algún día os enseño algo bueno pero es un juego para pasar el rato no os esperéis que esto es la reinvención de los videojuegos para nada bien entonces venimos aquí con Need for Speed Payback este lo han puesto hace poco este hace unas cuantas semanas no estaba bueno pues carreras ya sabéis que los Need for Speed en los últimos años tienen un enfoque un poco de mundo abierto de carreras en mundo abierto y este pues debe estar en esa línea así que bueno interesante si os gustan las carreras ha sido un control digamos más arcade porque las físicas de estos juegos no son exigentes a nivel de simulación pero si os gustan un poquito los arcades pues pues ahí lo tenéis lo interesante de este vídeo igual que hicimos con el Game Pass es que vamos comentando un poco sobre la marcha los juegos porque muchas veces buscas en internet buscas en Google o donde sea juegos de Lea Access y te cuesta mucho encontrar la lista y además eso hay una línea una lista de texto que eso no tiene ningún tipo de de interés ¿no? una lista ahí pum 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 no ves nada aquí por lo menos pues vamos viendo las miniaturas de los juegos los vamos comentando un poquito y es muchísimo mejor creo yo que buscar ahí la lista de juegos de Lea Access en internet ¿no? bueno Madden 18 ahí lo tenéis fútbol americano sabéis que me gusta todos los años subimos por aquí cuando sale Madden una partidita por el canal este año en principio haremos exactamente lo mismo cuando salga Madden 19 también tendremos algún que otro vídeo por aquí por el canal así que lo dicho fútbol americano esta es la saga estrella para gente a la cual le gusta el fútbol americano NHL les doy una cosa este quiero probarlo porque llevo muchos años bueno no tantos años pero que sí que llevo ya tres o cuatro años sin jugar a ningún NHL y no sé el rumbo que habrá tomado la saga así que bueno hockey sobre hielo lo mismo que he dicho con Madden son deportes que no tienen tampoco demasiada producción así que es interesante tenerlos aquí en Lea Access para echarles un vistazo Battlefilm en 1943 este era de este era de la pasada generación también como veis hay algún juego retrocompatible porque veo aquí a somar ya también Black hombre este este era un shooter increíble de los tiempos de Play 2 no sé si no sé si llegó a salir también en yo creo que sí creo que salió en Xbox en Gamecube me parece que no salió pero en Xbox sí pero bueno este lo bueno en Playstation 2 es un juego seguramente conocéis muchos de vosotros era un juego bueno un shooter en primera persona con un nivel técnico bastante importante para su momento y un juego rápido un juego que era divertido la verdad NBA Live 18 la verdad que a la saga NBA Live le he perdido completamente la pista es así ya bueno desde hace unos años pues NBA 2K es yo creo la saga de baloncesto para toda la gente a la cual le gusta el tema pero bueno ahí lo tenéis NBA Live 18 pues mira para que le guste el básquet y no tenga 2K 18 pues aquí tenéis ya veis que fíjate que llevamos poquitos juegos pero lo que os decía acción, carreras y deportes Battlefield Bad Company también de la pasajeración Dead Space 3 vamos a avanzar un poco aquí creo que está la saga al completo bueno no sé si está el primer Dead Space pero por lo menos el 2 y el 3 sí que veis que están aquí lo cual bueno está muy bien si os gusta Dead Space que es una saga que tiene que gustaros o sea no hay forma de que no os guste Dead Space esto os tiene que gustar 100% sí o sí pues tenéis aquí Dead Space en el EA Access increíble bueno Battlefield Bad Company como digo la generación pasa este es uno de los juegos más interesantes yo creo una de las propuestas más atractivas en caso de que os interese el EA Access más effect Andromeda ¿por qué? porque el precio que tiene ahora mismo en el mercado más effect Andromeda que es un juego que os puede costar ¿cuánto? 20-25 euros por ahí por ahí debe ser 20-25 euros más effect Andromeda es que eso es lo que vale un año entero un año entero de EA Access entonces echando cuentas en vez de compraros claro no lo tendríais en vuestra casa pero en vez de compraros más effect Andromeda podéis decir bueno ese mismo dinero lo invierto en un año completo de EA Access en un año te puedes jugar entero más effect Andromeda sin ningún problema y aparte tienes todo lo que estamos viendo aquí en caso de que interese claro que esto es este tipo de servicios al igual que el Game Pass al igual que otros temas son posibilidades a quien le interese pues es una forma yo entiendo de por muy poco precio poder jugar a muchas cosas ahí ya cada cual tiene que decidir si le interesa el catálogo que te ofrecen o no mira aquí por ejemplo más acción más juegos de acción Battlefield 1 y Titanfall 2 Titanfall 2 tengo que jugarlo parece que está interesante lo comentó me parece que fue creo que tanto Mosfidri como TX comentaron en viciados que estaba interesante creo el primero de ellos fue si no me falla la memoria Mosfidri el primero que dijo que Titanfall 2 pues lo dicho pues acción juegos de acción para la gente a la cual le gusta la acción pues aquí tenéis Battlefield 1 que sabéis que está ambientado ahí la primera guerra mundial y Titanfall 2 que parece que el modo campaña es de lo más interesante que se ha hecho en los últimos años en juegos de acción en shooters bueno aquí tenemos FIFA 17 FIFA 18 te permiten jugarlo durante 10 horas pero FIFA 17 lo tienes disponible 100% quiero decir que quien no le interese tampoco mucho estar a la última y diga no mira a mi me gusta el fútbol pero tampoco tengo por qué estar jugando a FIFA 18 pues me conformo con el 17 pues ahí lo tenéis disponible para jugarlo todas las horas que queráis ahora que viene el verano también UFC 2 para quien le gusten los combates Battlefield 4 también está disponible Madden 17 también está 100% disponible este es otro de los juegos interesantes vamos a pasar aquí a unas páginas este es otro de los interesantes yo entiendo de EA Access Plants vs Zombies 2 bueno Plants vs Zombies Garden Warfare 2 yo jugué al primero unas horas bueno estaba divertido tampoco era mi tipo de juego pero sí que es cierto que este es uno que me gustaría dedicarle unas horas Garden Warfare 2 sabéis que es un enfoque diferente de los shooters de los juegos por equipo es un enfoque un poquitín diferente así también con una estética muy simpática para todos los públicos utilizando lo que sería la saga Plants vs Zombies a mí la verdad que el Plants vs Zombies me refiero al Tower Defense al primero al de al de estrategia al de defensa bueno es un juego que me encantó me encantó sinceramente y la verdad que bueno no entendí mucho el salto a este tipo de saga a esta propuesta de juego pero bueno interesante también y lo dicho a lo mejor si os compráis por ahí Plants vs Zombies os cuesta 15 o 20 euros si lo queréis comprar en formato físico pues aquí tenéis para jugarlo durante varios meses en EA Access Skate 3 este no lo tengo muy controlado este juego la verdad que no sé qué tal estará este no os puedo contar mucho pero lo más otra vez lo he dicho un juego de deportes en este caso deportes callejeros pero ahí lo tenéis Rory McIlroy PGA Tour juego de golf se supone que con un enfoque más o menos realista estos juegos de la saga PGA suelen tener un enfoque un poquitín más realista con campos que existen realmente en el circuito de la PGA y tal pero bueno en fin para los que os guste el golf ahí lo tenéis Star Wars Battlefront está Battlefront 2 en pruebas de juegos lo hemos visto durante 10 horas pero el primer Battlefront lo tienes 100% completo aquí en el EA Access así que está bien NHL 17 Need for Speed el reboot de Need for Speed ahí está también disponible Need for Speed Rivals este también este también está aquí disponible juegos de carreras como os decía la saga Need for Speed está aquí todos los juegos prácticamente bueno todos de hecho Rivals el reboot de Need for Speed y Payback están todos los juegos de Need for Speed de esta generación están aquí en el EA Access Battlefield Hardline NBA Live 16 FIFA 16 veis que conservan también los juegos deportivos de años anteriores tenemos el 17 pero también tenemos el 16 también aquí Madden 16 ah mira también está el primer Plan vs. Zombies Garden Warfare o sea que está el 1 y el 2 interesante también está el primer Titanfall y aquí llegamos a una parte que creo que es también muy interesante que serían los los juegos que se salen de esos tres géneros que os he dicho os he dicho deportes carreras acción bueno pues aquí tenemos juegos que se salen un poco de la tónica y que pueden ser interesantes porque también ofrecen algo más de variedad en el catálogo Dragon Age Inquisition juego de rol RPG mundo abierto esto es algo que hasta ahora hemos estado aquí viendo la lista no hemos visto nada de este perfil pues ahí lo tenéis un juego pues así pues de muchas horas para quien le interese Mirror's Edge Catalyst esta sería la segunda parte de Mirror's Edge la verdad que Mirror's Edge un juego que me encantó la pasada de generación pero Catalyst no lo he llegado ni siquiera a probar así que también el E-Access es una buena oportunidad creo yo bueno el primer Mirror's Edge ya lo sabéis plataformas en primera persona se podría definir y un juego pues con una estética muy llamativa muy llamativa y unas mecánicas también habría que decir unas mecánicas de juego también muy llamativas un juego muy original en su momento pero Catalyst no tuvo una recepción especialmente llamativa creo que fue una recepción muy fría en general pero bueno puede ser interesante en lugar de comprarlo pues lo tienes aquí disponible y puedes probarlo Unravel el primer Unravel juego divertido juego con bueno con unas mecánicas muy interesantes bueno aquí más juegos de acción este es de la pasada generación Medal of Honor Airborne Battlefield 3 esto también tiene ya más años que el cagar FIFA 15 NHL 16 Plans vs Zombies este es este es tío este es полностью Plans vs Zombies sí señor SSX bueno este también una propuesta esto serían deportes de riesgo esto es una propuesta interesante también UFC el primero Battlefield Bad Company 2 uno de los mejores shooters de la pasada generación divertido vale aquí tenemos La saga más effect al completo Tenemos Andromeda, pero también tenemos El primero, el segundo y el tercero O sea, fijaos que por ejemplo, esta es una saga Que sí que merece la pena Por esta saga sí que merece la pena Entiendo el EA Access Yo creo que sí, sobre todo porque tienes Andromeda también Y Andromeda ya te vale el precio Que te costaría el EA Access Así que bueno Madden FM 15, el 25 Dragon Age Origins Esto la verdad que ya A ver, yo este lo jugo en PC hace ya más años Que la Polka, pero Pero bueno, es una Me refiero, es una forma cómoda también De tener disponible uno de los mejores juegos de rol occidental De todos los tiempos Así lo decimos directamente ¿Cómo era? Los Guardia Grises Guardia Grises, no sé Así era creo Bueno, pues eso, Dragon Age Origins Un juego también de muchísimas horas Y para que os divirtáis VG World 3, esto es puzzle De estos asociativos NHL 15 Zuma Revenge Este no sé mucho de qué va Suena también como a puzzle, ¿no? Sí Feeding Frenzy 2 Este también supongo que será puzzle Zuma NLive 15 Feeding Frenzy Mirror's Edge Que también está aquí retrocompatible Heavy Weapon Este lo regalaron con el Gold Creo hace Unos meses VG World 2 Ah, mira Y aquí se completa efectivamente Que son los últimos de hecho La saga de Dead Space Con Dead Space Y con Ignition Que era también como un juego de Como de puzzle Aprovechando un poco el tirón Peor que es así, sinceramente Aprovechando un poco el tirón de Dead Space Pues hicieron esto de Ignition ¿No? O sea que tienes Fíjate Tienes la saga de Dead Space Al completo 1, 2 y 3 Más el extra de Ignition Tienes la saga Más effect 1, 2 y 3 Y Andromeda Tienes Dragon Age Lo que no está es el 2 Lo que no está es Dragon Age 2 ¿Vale? Tienes Dragon Age Pero tienes El 2 en realidad es el más discutible Seguramente Pero tienes el 1 Y el 3 Inquisition Tienes los dos Mirror's Edge También interesante Eso sería un poco así como Juegos en global ¿No? Y luego aparte de eso Pues tienes Pues los típicos shooters Y tal Como hemos comentado Tienes varios juegos De la saga Battlefield Tienes Titanfall 1 y 2 Tienes también algún Medal of Honor Por aquí Bueno tienes Entraría la categoría Shooter Como acción y tal También entraría Plants vs Zombies Garden Warfare Tienes Star Wars Battlefront Más la prueba de 10 horas del 2 En fin Muchos juegos de acción Como digo Shooters y tal Y luego además de eso Tienes carreras Saga Need for Speed Y tienes deportes Tienes muchos deportes Tienes fútbol Con FIFA Tienes fútbol americano Con Madden Tienes baloncesto Con NBA Live Tienes Golf Incluso con ese que hemos visto Ese PGA Tour De Rory McIlroy En fin Esto es un poco Lo que ofrece El EA Access Está interesante Y luego pues también Un retrocompatible Interesante En mi opinión Como sería Black Black La verdad es que yo también Tengo los huevos cuadrados Digo Salió en Playstation 2 No sé si salió en Equipox Claro que salió en Equipox Si no no estaría retrocompatible Claro Es retrocompatible Con la primera Equipox También es que Increíble Sí, sí Pues eso Black Lo que ya no estoy seguro Ya no sé seguro Creo que no salió en GameCube Creo que salió entonces Solamente en Play 2 Y Equipox Bueno pues esto Más luego Lo dicho Más luego Las pruebas de juegos Durante 10 horitas Puedes jugar por ejemplo Un Ravel 2 Que está recién salido Puedes jugar un Battlefield 5 Y tal Y luego cuando salga FIFA 19 Madden 19 Puedes jugarlo Durante 10 horas Antes de decidir Si te interesa la compra Y por último Y por ahí vamos a terminar Cuando tienes el EA Access Y esto es muy interesante Te ahorras un 10% En la compra de cualquiera De estos juegos ¿Qué significa esto? Echando cuentas Si alguien tiene pensado 100% seguro Comprarse FIFA 19 Que sabéis que vale 70 euros de salida Como te descuentan Un 10% Un 10% de 70 es 7 Te ahorrarías 7 euros Por tanto en vez de costarte 70 Te costaría 63 Te ahorras 7 euros 7 euros Es lo que te vale El EA Access De 2 meses Bueno 8 ¿Vale? Porque serían 4 Euros al mes Quiero decir que Si alguien tiene pensado Comprarse FIFA 19 De salida Está más claro Que el agua Que te merece la pena Porque dices Bueno En vez de comprármelo De salida Por 70 Pago 2 meses Pago 2 meses Este tipo de combinaciones ¿Qué tipo de combinaciones También son interesantes? O alguien que diga Mira Me voy a comprar Más Efecto Andromeda Me lo voy a comprar Y entonces Antes de comprarlo Que diga Bueno cuidado A lo mejor En vez de comprármelo En formato físico Por 20 25 euros Con ese precio Me voy a pagar Un verano completo De A-Access O sea A ver Este tipo de servicios Al final Es cuestión De que De que te interese El catálogo Que te gustan Los juegos que proponen Que crees que le vas a sacar Partido y tal Entonces te merece la pena Que no Pues entonces no Pero yo lo que me refiero Que puesto que Este tipo de propuestas Existen Estos servicios Están disponibles Que echéis cuentas Porque muchas veces Os podéis ahorrar dinero Os podéis Os puede salir a cuenta Realmente Algo de este tipo Es un poco como Lo del Game Pass Es un poco como Lo del Game Pass A lo mejor en lugar De comprarte Un juego de salida Te merece Yo lo digo claramente Yo con el Game Pass Prefiero por ejemplo Probar en el Game Pass Un juego que está recién salido Por ejemplo Cuando salga Forza Horizon 4 Pues a lo mejor En vez de comprarme Forza Horizon 4 De salida En formato físico O digital Lo mismo da Pues pagas el Game Pass Y por 10 euros Lo estás jugando de salida Quiero decir Y esto es igual Al final Son propuestas Que están ahí Y que somos nosotros Como usuarios Los que tenemos Que sacarle provecho Que te interesan Estas condiciones De EA Access A por él Que no te interesa Bueno pues te esperas Yo que lo veo Justamente así En fin Y lo dicho Prefiero hacer un vídeo De este tipo Comentando estas historias En lugar de Que alguien busque Por ahí Por internet Lista de juegos De EA Access Eso no te vale Para nada Ves ahí La lista De texto Uno encima de otro Y no sacas Ningún tipo de conclusión ¿Vale? Así que eso Vamos a hacer una cosa Dame un momentito Voy a mirar En el En el PC Voy a mirar A ver si encontramos Por ahí La lista de juegos De Origin Access Que es la lista De juegos De este mismo servicio Pero para PC Dame un momentito Vamos a mirar Por gente Estoy mirando aquí El Origin Access Y tiene bastantes Más juegos De los que yo me pensaba O sea También es interesante Esto Lo que pasa Que claro Me imagino Que a lo mejor La opción De jugar En PC A través de Origin Pues a lo mejor No hay tanta gente Que la prefiera Pero hay muchos juegos Hay más juegos Incluso Que en el Que en el EA Access O sea Está interesante Porque incluso He visto que hay aquí Juegos Que Bueno Muchos no están Por ejemplo Mira aquí tenemos Todos estos Los hemos visto En el EA Access Hemos visto pues Need for Speed Payback Titanfall 2 Star Wars Battlefront La edición Ultimate Mass Effect Andromeda Mirror's Edge Catalyst Estos estaban Por ejemplo FIFA 17 Mad Max Primero Titanfall Pero por ejemplo Aquí The Witness Este no estaba Este no estaba Te meten algunas cosillas Indie extra Aquí también Lo he visto Por ejemplo Inside No estaba This is the police No estaba The Surge No estaba Fíjate Que carácter indie Como os comentaba Mira The Sexy Brutal Kingdom New Lands Prison Architect Apsu Que este también Lo han metido No hace mucho Por lo que tengo entendido Torchlight 2 This War of Mine Torment Tides of Numenera Este juego Por ejemplo Algún día Lo que pasa Parece que ha tenido Una recepción Regulera Es un tipo de juego De mucho diálogo Y tal Pero por ejemplo Planescape Torment Que es una de las obras Maestras indiscutibles Del Del rol En los años 90 Pues es un juego Que esta que es su segunda parte Pues algún día Me gustaría probarlo Oye pues a lo mejor El día que lo vaya a hacer Me animo Y lo pruebo Aquí en el Origin Access Porque estamos en lo mismo El precio es el mismo El precio es el mismo Por lo que tengo entendido Así que puede estar bien Puede estar bien Oxenfree Trine The Banner Saga Esta opción Para los que tenéis PC Mira Tyranee También está aquí Limbo Minimetro Beholder Fury Pillars of Eternity Fíjate que está aquí Pillars of Eternity Y luego pues algunos Ya clásicos No Wing Commander La Saga Última Bulletstorm Si Ahí hay jueguecillos Tío Hay jueguecillos Dungeon Keeper Pues eso Tenedlo en cuenta Porque a lo mejor También nos interesa ¿Vale? También nos interesa Es posible que también nos interese El caso es que Tanto una opción Como otra Creo que son interesantes Y lo dicho Estos servicios Están para que Nosotros seamos vivos Y sepamos sacarle provecho Hay que Hay que echarle un vistazo A estas cosas Porque a lo mejor Te sale más a cuenta Que comprarte directamente Tal o cual juego A lo mejor te interesa más Pagarte tres meses De un servicio de estos Y puedes jugarlo igual Y aparte Tienes otro montón de cosas A tu disposición Así que ya está Pues eso Este vídeo quería hacer aquí Que creo que es interesante ¿Vale? Lo dejamos aquí Nos sigamos viendo por el canal Un abrazo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!